Hola chicos, bueno pues ya estamos por aquí, vamos a ver, ya he puesto la oficina esa que nos tenía que dar unos documentos y demás, vale, lo primero que he hecho, he cogido, me he descargado una imagen de Google, vale, en PNG, vale, la tengo ya por aquí, esta imagen lo que he hecho ha sido, vamos a quitarla, si no nos deja, esto ha sido subirla, ponerla aquí y para que me pueda dar acceso para un building, he puesto, además, para saber si tengo un documento o no, vale, un texto, aquí en el texto, la imagen, hay que ponerla oculta, y el texto también, ahora, en el texto, creamos aquí un building, create building, vale, en el building he puesto lo primero, castear al personaje que tenemos, castor, ya lo sabéis, vale, sacamos, sacamos porque ya tenemos documentos top secret, esto viene del personaje, nos tenemos que ir al personaje, y creamos una variable, documentos top secret, de tipo, nada más, y el personaje ya lo podemos cerrar, ya lo podemos cerrar, que no, no vale ya para nada, vale, bien, vamos al budget, eso es, vamos a ponerla así, bien, bueno, sacamos un head, documentos top secret, vale, vale, y decimos que si tenemos uno, si es igual o mayor a uno, aquí tenemos un documento top secret, vale, si es mayor, se lo damos aquí al brand, se lo preguntamos, si es mayor, sacamos de aquí, el top secret, y el texto, el texto, si tenemos uno o dos, que tengamos, no, y le decimos que es visible si tenemos más de uno, y no es visible si la salida es falsa, que no, entonces sigue estando no visible, y aquí termina, vale, el top secret va directo, pero el return no de este, no funciona, o sea, funciona, pero con una de las dos, o es visible, o no visible, nada más, vale, entonces, bueno, eso es todo lo que hay que hacer aquí en el budget, entonces ya esto lo cerramos, ahora, en el blueprint del nivel, donde estamos haciendo las cositas, vamos a ver, cuando, cuando, estamos aquí, bien, ya esto un poco, aquí, ya sabéis, aquí donde nos vamos a sentar, en la silla esta, bueno, aquí ponemos un trigger box, vale, trigger box, nada más, no tenemos que poner más nada, nos vamos a blueprint, level, y cada uno el que esté trabajando en el nivel, yo estoy trabajando en valle, aquí, y aquí, 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 vale, bien, aquí, ADD, Rolicion, y cuando entre B, Overlap, bien, bien, casteamos al personaje, de aquí mismo podemos sacar, Head After Location, es para darle la localización de donde va a salir la voz, vale, le decimos, 2, 11, porque nada más que queremos que sea una vez, esto es 2, 11, esto es para que, nada más que lo puede repetir una vez, no puede repetirlo más, que espere 4, ¿por qué? que espere 4, porque nosotros vamos a llegar y si no le ponemos espera, se va a liar la chavala a hablar, y nosotros todavía ni siquiera nos hemos sentado, ¿eh? entonces, espere 4 para que nos dé tiempo a sentarnos, una vez que nos hemos sentado, le damos, play, sound, allocation, la localización, sonido, el sonido, es este que ya dejé en vídeos anteriores, las direcciones para poder hacerlo y todo esto, ¿eh? voy a poner para que lo escuchéis hola, comandante, le voy a hacer entrega de unos documentos que le acreditan en la nueva base de Mercurio como comandante en jefe, ¿eh? le voy a dar un poquito más de voz porque creo que no lo habéis esperado, ahora, hola, comandante, le voy a hacer entrega de unos documentos que le acreditan en la nueva base de Mercurio como comandante en jefe, vale, muy bien, bueno, una vez que ha dicho esto, esperamos otro, otro, le he puesto 5 para que los documentos nos entreguen inmediatamente y ya está, ¿no? y ahí a partir de que ha esperado, una espera de 5, he puesto, ¿eh? cogemos del personaje nuestro y sacamos head documento secret que es la variable que tenemos y le decimos que más 1, ahora le está entregando la muchacha, la chavala a nuestro personaje, al comandante, le está entregando el documento, le sacamos también del mismo, del mismo Steel Person Charter, ¿no? le sacamos el set del documento, set para que lo almacene y lo almacena, ¿vale? ya tenemos el documento, ahora, para que no sea tan soso y ya está, ya nos vamos a levantar, ya nos vamos a ir, entonces, que espere 3, nada más, que es muy poquito, ¿eh? y le ponemos otra grabación de voz, esta grabación de voz dice lo siguiente, nada más, que tenga un buen viaje y mucha suerte en su nuevo destino, ¿eh? y ya queda eso de broche, ¿vale? bueno, vamos a probarlo, voy a quitar un poco de voz así andando me gusta a mí, lo que no me gusta es cuando cogemos los monitos estos y van corriendo siempre, ahora, espérate que corre, cuando queramos correr, entonces correremos, pero mientras vamos andando a un pasito, este pasito está muy bien, no hay ni corriendo ni tampoco el lento lento, ¿eh? ahora vamos a ir a recoger los documentos porque se supone que ya tenemos que ir para embarcarnos en la nave, ¿eh? vamos a ir a recoger los documentos que se supone que ya tenemos que ir para embarcarnos en la nave, ¿eh? para luego destino vale, ya está, mira para dios, todavía habría que demorar el nada más, que tenga un buen viaje hecho, ¿eh? incluso a lo mejor el primer también un poquito, ¿vale? Bueno, habéis visto que tenemos arriba el documento de Tosegret ya Ya si lo tenemos ahí visible Ahora Atención, la nave Venator tiene su llegada a las 1.25 de la tarde Y tiene su salida para la base en Mercurio a las 3 de la tarde Los pasajeros vayan acercándose al muelle de atraque Bueno Pues ya Terminemos de recoger los documentos Y ya en el próximo vídeo, para que no salga muy largo Seguimos llamando a nuestra nave A la nave, a la Venator Y todo esto ¿Vale? Un saludo Y darle click a me gusta Si os ha gustado Y que vince Saludos, hasta luego No, 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 no